Mañana que me encuentres, lejos de ti, mi vida, al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar, al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar, yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo, yo sé que tu cariño es de otro que no sé, yo sé que tu cariño es de otro que no sé. Pero dejar de amarte, eso no es imposible, hasta después de muerto también te adoraré, hasta después de muerto también te adoraré, porque te quiero tanto así que no la tía, es que por donde vaya pensando que estaré, es que por donde vaya pensando que estaré. A ver, ¿están cansados? ¿Qué dicen mi gente? ¿Están cansados? ¡Seguimos! ¡Paramos! Adiós, amos, mi vida, esta vez te digas, que ya te da tu amor, el que nunca volverá, que ya te da tu amor, el que nunca volverá. ¿Por qué te quiero tanto así que no la tía? Es que por donde vaya pensando que estaré, es que por donde vaya pensando que estaré. ¡Adiós, semana mía! ¡Adiós, amorcito bello! Nuestros caminos se separaron, sin odio ni rencor, en el como llamar la vida, si un día te diga amor. Amorcito bello, te amo tanto, que después de diez años muerto, y por los gusanos comido, en mis huesos hallarás señal de haberte querido. ¡Ingrata! ¡Ingrata como la plata! Teniendo carne en casa, sales a buscar afuera. Bueno, vamos con más música, compadre, y vamos con el parrandero, para que mi gente disfrute en este diciembre. ¡Echa el maestro! Los hermanos Carrión, ¡cuadre el mundo entero! El campo es esa parranda, pasaba que la jesusa, yo voy a tomar cerveza, agua que tenga apetisa, la mujer que ni me quiera, y que me quiera esta grana. Te juro que la dobleo, por el esparro, sin pecheta, cuando mi capa se acabe, toca ir a trabajar, o sea que peña bien peña, que aquí vuelvo a parrandear. Cuando mi capa se acabe, toca ir a trabajar, o sea que peña bien peña, que aquí vuelvo a parrandear. A bailar y pa beber, a mí la gente me busca, porque agarro una mujer, porque agarro una mujer, y a ella es que me arre la cruzca, que en la cepa caminera, y al mar y le damos caso, y el seguro se irroja, yo le doy su mamonazo. Cuando mi capa se acabe, toca ir a trabajar, o sea que peña bien peña, que aquí vuelvo a parrandear. Cuando mi capa se acabe, toca ir a trabajar, o sea que peña bien peña, que aquí vuelvo a parrandear. Si van a otro barilaje, y a la reposición cebija, que hoy voy a tomar cerveza, a suerte es a la verija. Si van a otro barilaje, y el otro se ruso a parrandear. Y tienen otra negra, que esta ya sacó la pata. Cuando mi capa se acabe, toca ir a trabajar, o sea que peña bien peña, que aquí vuelvo a parrandear. Cuando mi capa se acabe, toca ir a trabajar, o sea que peña bien peña, que aquí vuelvo a parrandear. Bueno Dios, quiero hacer una pregunta. ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las solteras? ¿Arriba las palmas? Arriba las palmas de las solteras. Hay una amiguita que está con lentes. ¿Usted vino con su mamá? ¿Sí? Gracias a su mamá. Quiero que le diga a su mamita, que yo soy su pretendiente. No lo hago por picardía, no lo hago por picardía, sino por dormir caliente. Es que está fría la noche. Y en esta noche tan linda yo le ofrezco mi estufa. No tiene espinas ni cable, pero igualmente enchufa. Vamos para que sigan disfrutando mi gente linda en esta noche. ¡Que viva la compañera! ¡Que viva! ¡Esto es Ecuador! ¡Den el compañero! ¡A ver, mis amigos de Río Bamba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Vigente de Quito! Ahora que estoy vivo. A ver, en esa parte, en esta parte quiero que los hijos... A ver, ¿dónde está la compañera? ¿Dónde está la compañera? A ver, si le ponemos en el centro, en el centro, y le damos un abrazo a la compañera. Es la hora. Ahora quiero ver. Quiero ver. Amigos, hermanos, todo el mundo, vamos a darle un abracito. A ver. ¡Oye, mira! Hay que darle el abrazo a nuestro ser querido. ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Cuánto queremos! ¡A nuestra madrecita! A ver, ¿quién es el primero que va a dar un abrazo? ¡Eso! ¡Que sigan todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡Ahora que estoy vivo! ¡Y no haya tarde no me hace llorar cuando me voy a llorar cuando me voy a llorar. ¡Gracias! ¡Ahora que se pide! ¡Ahora que se pide hacer el abrazo! ¡Ahora que se pide hacer el abrazo! ¡El final se dice! ¡Uuuh! ¡Te quiero! Quiero escuchar de ti una palabra ganadora Y no darlo como esto ya es muy tarde cuando pueda Dedícame un acorde de guitarra hoy que estoy vivo Vivo una serenata ya quizá cuando me pueda Valorame tu vida con cariño hoy que estoy vivo Y no solo recuerdo que es muy tarde cuando pueda Dedícame un poder que estoy vivo Y no me sacanar que yo voy tarde cuando pueda A su salud y que viva la compañera Así es Los hijos A dar el abracito a la madre Ahora que la tiene viva Ya de muerto ya no vale estar llorando Si señor A ver los hijos Los hijos que queremos a nuestra madrecita El abrazo Ahora que la tiene viva Y no solo recuerdo que es muy tarde cuando pueda Estreza suavemente estoy tomando con la mía Y no apoyes tu cuerpo en el tabú cuando me pueda Prefiero que me llames a decirte que me quieres Y no voy tarde Y no solo recuerdo que es muy tarde cuando pueda Regalame una flor con mucho amor que estoy vivo Y no solo recuerdo que es muy tarde cuando pueda Así es El vida El vida es el cariño El vida son los abrazos El vida son las flores El vida es Un madrecita Te quiero Quiero escuchar de ti Y ni una palabra ganadora Y no a un largo puerto Y a un gritarle cuando pueda Regalame una corte No hay clicar Porque estoy Vivo Y no a una sedante Y a pisar cuando mueras Valorame tu vida con cariño Que estoy vivo Y no solo recuerdo, sea muy tarde cuando fuera Dedícame un momento y me quede que yo estoy vivo Y no me sacaran, que ya no es mal de cuando fuera Así es patrón, en vida le ha cogido la música Ya de muerto para que, ya no hemos escuchado